Bien. Buenos días, niños de grado sexto. Bienvenidos nuevamente a la clase pre-física. Parece que en la clase pre-física nosotros aprendemos los fenómenos de los movimientos, los fenómenos de la física y los fenómenos de la naturaleza. Bien. Chicos, me alegra verlos nuevamente acá. Me alegra verlos nuevamente a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan descansado de nosotros. Que hayan estado súper bien. Que vengan con toda, toda, toda la energía para que arranquemos este nuevo tercer periodo. Les voy a dar el contenido. Voy a dar el contenido de este tercer periodo para que lo tengamos presente para lo siguiente. Lo último es que como les voy a dar el contenido, la temática, dependiendo de la temática, vamos a hacer el tercer periodo. Ustedes saben, ustedes saben que, ustedes saben que siempre que iniciamos periodo, hacemos el dibujo del periodo. O sea, el primer periodo, hacemos el dibujo. Y el dibujo de ese periodo debe quedar alusivo a lo que vamos a trabajar en ese periodo. ¿Cierto? Así lo hicimos el segundo periodo con todos. Y los que estuvieron con todos. Y los que estuvieron con todos. Y los que estuvieron conmigo en el primer periodo, así también lo hicimos, ¿cierto? Siempre lo hemos trabajado así. Entonces, lo mismo va a pasar ahoritica. Les voy a dar el contenido para que ustedes podamos hacer ese dibujo bien hermoso, ¿vale? Y esa va a ser nuestra primera nota. ¿Listo? Y ya les voy a dar el contenido. Entonces, si quieren, dejen una hoja. Dejen una hoja en espacio en blanco. Y en la siguiente pongan contenido del tercer periodo. ¿Ve? ¿O témas? ¿O témas también? ¿Sí? ¿Me han visto? ¿O témas? ¿O témas también? ¿O témas también? ¿O témas también? ¿Ve? ¿O témas también? Entonces... 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 Profe, ¿debajo del tercer periodo ponemos temas? No, 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 no. Debajo... Debajo... Debajo no. Si no, van a dejar un espacio. O sea, van a dejar en blanco una hoja. Que es donde van a ser ustedes el... El dibujo, ¿sí? Y en la siguiente hoja, ya ustedes van a colocar... Los temas. Correcto. Correcto. ¿Listo? ¿Puedes que... Hay una cosa acá. No, 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 no. ¿Listo? Sí, bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno. Bueno, entonces, temas. Evaporización. Creo que por eso puede repetir, es que se me... Listo, vale. Evaporización. Evaporización. Solidificación. Profe, ¿ponemos eso en temas? Eso es lo de temas, correcto. Profe, ¿cuál era el segundo? ¿Cuál era el segundo? Solidificación. Exacto. Entonces, primero va evaporización. Segundo, solidificación. Profe. Dime. Que Valeria Domínguez no puede entrar porque no tiene luz. Ah, listo, vale, perfecto. Me hacen un favor, por favor, todos. Preyártica. Solidificación. Tercero. Sistema planetario. Sistema planetario. Sistema planetario. Sistema planetario. Sistema planetario. Gravedad. Sistema planetario. ¿Cuál es el cuatro? Sistema planetario Es el tercero Es el tercero, el cuarto es gravedad El cuarto es gravedad Gracias Gracias Formación y extinción de una estrella Por favor, ¿puedes repetir? ¿Me puedes decir así que...? Formación y extinción de una estrella ¿Hay más, Robby? No, eso es un... Robby, ¿puedes repetir el último segundo? Formación y extinción de una estrella Profe, Ana María Murcia tiene problemas de conectividad Murcia, listo, vale Rofe, tengo una pregunta ¿Y hacemos el tercer video con todos los temas o podemos escoger solo o no solo? A ver, ya para allá voy Primero, por favor, cada uno de ustedes va a hacer lo siguiente En el chat me va a escribir Primero me escriben el grado Primero el grado Después me escriben los apellidos Y por último me escriben su nombre Todos, ya, por favor Primero el grado Después sus apellidos Y después sus nombres ¿Vale? ¿Listos todos? Ya, profe Vale Esto es todo ya No, perdón, 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 perdón Sí, tonto Gracias Gracias ¿Listo? Bien. Entonces, Marina Gómez y Gabriela Tolosa, por favor. Fernando y Nicolás Rojas. La cámara, por favor. Chicos, lo siguiente. Entonces, ahora cada uno, por favor, va a hacer el dibujo del tercer periodo alusivo a esos contenidos. Puedo utilizar cualquier tema, ellos que están ahí, o utilizarlos todos, como se quiera. Pero quiero que sea colorido, que sea muy bonito. ¿Vale? Todos, por favor. ¿Listo? Tenemos, todavía, 20 minutos. ¿Vale? Bien bonito, bien chévere. ¿Listo? ¿Listo? Quiero verlos a todos trabajando, por favor. Quiero que todos me vayan mostrando. Yo le voy preguntando acá a un icono, me va mostrando en la cámara cómo lo va llevando, cómo lo va llevando. ¿Listo? Así que todos a trabajar. ¿Listo? Bien bonito. ¿Pero le envían la evidencia por el correo? No, 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 no. No, porque yo lo voy a estar revisando por aquí. ¿Quién? Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Perdónen por llegar tarde. Es que tenía problemas de conectividad, porque aquí se nos fue la internet. ¿Listo? Vale, perfecto. Gracias. Por ejemplo, Paula Vigoya, muéstrame cómo vas. Entonces, Paula Vigoya va a coger la cámara y va a mostrarme su cuaderno. Profesor, hasta ahora estoy empezando. No, o sea, estoy dando el ejemplo. Estoy dando el ejemplo. ¿Listo? Profesor, que toca hacer. Con los contenidos que acabamos de dictar, usted va a hacer el dibujo alusivo al tercer periodo. ¿Listo? Acordémonos que existe el área de prefísica, los contenidos, ya los acabamos de decir, o los temas. Y respecto a esos temas, vamos a iniciar nuestro dibujo del tercer periodo. Lo que siempre hacemos es la primera clase de cada periodo, ¿vale? Pero como acabaste de llegar, te voy a repetir los temas, ¿vale? ¿Estamos? Entonces, primer tema. Evaporización. Segundo. Solidificación. Tercero. Sistema planetario. Cuarto. Gravedad. Y por último, formación y extinción de una estrella. Listo, gracias, profe. Vale, perfecto. Entonces, por favor, con esos temas, vas a hacer el dibujo al tercer periodo bien colorido, bien bonito. Bien hermoso, ¿vale? Y ya ahorita que le voy preguntando uno por uno. Y me, profe, mira, profe, yo voy así, así, así. ¿Listo? Sánchez, ¿cómo vamos? Muestre mejor cómo va, Sánchez. Profe Sánchez, a veces tiene problemas de conexión. Hola, ¿cómo vas? Samuel Sánchez. Muestre mejor cómo va. Profe, aún sí, profe, aún sigo ahí, ahí en la, estoy mirando a ver cómo lo puedo hacer. No se me ocurre nada todavía. A ver, hágale, hágale, porque el tiempo va corriendo, papá, hay que pensar rápido, hay que pensar rápido. Mira los temas, la gravedad. Ahora sí voy yo, mira. Eso, ya arrancaste bien, perfecto. Apenas estoy haciendo el tercer periodo. Perfecto, perfecto, muy bien. Estoy buscando aquí quienes yo veo que están como quieticos. El que yo vea quietico lo voy preguntando. Sánchez, vamos, Sánchez, vamos, vamos a ver, dale, 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 dale que tú puedes. No quiero cámaras apagadas. No quiero cámaras apagadas. Angie Bastías, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Ayer? Déjame, déjame agrandar acá. Bien, perfecto, muy bien. Muy bien, no le entiendo. Esa vaina, vamos iniciando, vamos todos trabajando, vamos todos trabajando. Amaya, ¿cómo vas? Más o menos, profe. Excelente, ya estás arrancando, perfecto. Eso es lo importante que estemos arrancando ya, listo, perfecto, muy bien. A ver, a ver, ¿qué vamos aquí? Navarrete, ¿cómo vas? ¿Cómo vas, Navarrete? Bien, muéstrame cómo estás arrancando. Bien, perfecto, bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Juan Diego Cruz, ¿cómo vas? Muestra, muéstrame cómo vas. Todo bien, no le he hecho. Muestra, muestra con que arrancó. Ya por lo menos todos tienen que haber arrancado, ya todos tienen que haber hecho algo, algo, algo. No le he hecho. ¿Cómo? Mathew, ¿cómo va? El plan de Mendoza, Mathew, ¿cómo vas? Bien, perfecto, 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 muy bien, estás trabajando. Buenos días. Gracias. 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 Vallejo, activa el micrófono y escúchame. ¿Cómo vas, Zaira? Muéstrame cómo vas al pasado. Y quiero ver trabajando, Vallejo, ¿vale? Dale. Valentina Contreras, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Muéstrame cómo vas. No veo bien. Acércalo más. Ah, bien. Perfecto. Iniciando. Bien. Perfecto. Me parece que estamos iniciando. ¿Vale? Nicolás Rojas, ¿cómo vas? Espere, espere, espere. Déjame ver bien, déjame ver bien. Bien. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bonito, muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Te felicito. Muy bonito. ¿Vale? Manuela Martínez, ¿cómo vas? Muéstrame. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Estamos iniciando. Vamos a ver bien lindo, ¿vale? David Marín, ¿cómo vas? Muéstrame. David Marín, ¿cómo vas? Muéstrame, muéstrame cómo vas. ¿Qué esperas? Muéstrame cómo. Ya tuvo que haber iniciado. Muéstrame, Marín, ¿qué iniciaste? A ver, ¿cómo vas? Marín, te estoy esperando. ¿Qué esperas? Marín, te estoy esperando. Juan Arisa, ¿por qué me apagaste la cámara? Prueba que se me había salido. Marín, muéstrame cómo vas. A ver, déjame ver, sube un poquitico a la cámara para ver bien. Ah, perfecto, perfecto. Ah, muy bien, muy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, hermano. Muy bien. Muy bonito. Acá anda muy bonito. Vamos a ver, sigamos, sigamos. Muy bonito. A ver, preguntémosle por aquí a Vargas, Adrián. Muéstrame, ¿cómo vas? Bien. Bien. A esa vaina, hermana. Muy bien. A ver, vamos. Bien, 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 bien. Alejandra Ramírez, muéstrame cómo vas. Sí, tú, muéstrame cómo vas. Esa vaina, muy bien, excelente. Muy bonito. Excelente. Oscar Carvajal, ¿por qué me apagaste la cámara? Muéstrame cómo... Muéstrame cómo va. Muéstrame qué ha hecho. Carvajal, ¿no has hecho nada? Perdón, profe, no la escuché. Ah, ok. No pensaba que era yo. Vale. Vale. Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bien, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Profe, mira cómo está quedando. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Espérame la planta. Upa, uy, súper bonito. Uf, hermoso. ¿Qué más? ¿Quién me la quiere mostrar? Yo, profe. Dale, muéstrame a ver, dale. Uf, súper lindo, hermano. Muy bonito. ¿Ya acabaste o todavía te falta más? Ah, ya acabé. Listo, vale, perfecto. Listo, vale, perfecto. Listo, vale, perfecto. ¿Qué más lo queremos? Profe, si la clase se sale, nos volvemos a meter. No, ya el tiempo que queda restante es para que ustedes terminen de pulir el dibujo, ¿vale? ¿Está bien bonito? Y la próxima clase que nos vemos, ¿es mañana? No me acuerdo bien. Sí, profe. Sí, profe, es mañana. Mañana. Sí, profe. Mañana uno por uno les califico el test de periodo, ¿vale? Y revisamos lo que es la guía de verificación, ¿vale? Entonces, para mañana. Entonces, queda el tiempito que queda restante para que, por favor, lo terminen. Lo terminen de pulir. Miren los contenidos que hay, ¿sí? Y hacerlo algo elusivo a eso, ¿vale? A ver, ¿qué más lo quiere mostrar antes de que se acabe la clase? ¿Qué más lo quiere mostrar? Dale, Allison, muéstramelo. Profe, pues yo, como es del sistema planetario, yo lo estoy haciendo como... Uy, súper lindo, súper, súper, súper lindo, súper lindo, súper lindo. Súper, súper lindo. ¿Qué más lo quiere mostrar? A ver, ¿cómo lo van llevando? No tiene que estar acabado, sino cómo lo van llevando. ¿Sí? Espérenme, 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 Mariana lo muestro. Espérenme, Mariana lo amplíe y lo miro. Upa, la gravedad. Perfecto, Mariana. Excelente, muy lindo. Sí. Esa, a ver, ahí se acordó de dónde es que viene esa gravedad, ¿cierto? Perfecto. Excelente. ¿Listo, mis niños? Mis niños, entonces, los que... El tiempo que queda restante, por favor, los van a invertir en terminar de pulir, de hacer, que quede bien, que quede bien lindo esa, esa, ese tercer periodo, ¿vale? Y mañana que nos veamos, vamos a trabajar lo que es la guía de conocimiento, el concepto de vaporización y a revisar para tomar nuestra primera nota, que es esta del tercer periodo, ¿vale? A todos les vamos a revisar, así que, por favor, háganlos bien, 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 bonito. Bueno, profe. ¿Vale, mis niños? Niños, Dios los bendiga, Dios los proteja. Cuídense mucho, por favor, un abrazo fuerte, 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 fuerte. Y nos vemos mañana, Dios mediante, ¿vale? Bueno, profe, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Gracias por la casa, profe. Chao, profe, gracias por la casa. Vale, que estén bien, le bendiga. Chao, profe. Ya la revisamos todos, ¿vale? Chao, que estén bien. Chao. 義un ap да. Chao. 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 Ha, servir. Chao. Chao.